muy buenos días a todos cómo están sean bienvenidos nuevamente a un curso más estamos desde la sede de cap guatemala y hoy tenemos un curso muy bonito muy extravagante por así decirlo y la persona que va a estar comandando nuestro curso va a ser a menos rodríguez y bueno los voy a dejar con armen para que nos cuente un poquito más sobre los ingredientes que vamos a utilizar y después pasamos conmigo para verlo de la formulación de acuerdo así es muchas gracias oscar y bueno tengan todos muy buenos días y bienvenidos a cada uno por nombre a un curso más desde secapo guatemala su servidor abner esteban estará el día de hoy acompañándoles y dándoles esta receta bastante interesante muy bonita porque si ustedes ya se dieron cuenta es un producto bastante vistoso estéticamente lo vemos muy elegante verdad por así decirlo y es una receta muy sencilla verdad usted va a aprenderla el día de hoy va a aprender cómo se va a realizar y esta receta es como ver una cortada verdad aquí nacionalmente una cortada pues es un pan alargado verdad en forma como de un tubo más o menos entonces es algo muy similar lo único que ahora lo vamos a ver con otros colores verdad por eso se llama el pan arcoíris así que los ingredientes que vamos a estar usando el día de hoy es harina azúcar grasa en este caso vamos a estar utilizando dos tipos de grasa que sería margarina industrial y manteca vegetal adicional leche en polvo levadura fresca sal agua y huevos esos son los únicos estos son los ingredientes que vamos a estar utilizando para este curso y como bien se pudieron dar cuenta en el recipiente donde tengo la harina yo ya le agregué un poco de canela en polvo la canela en polvo es a su gusto si usted quiere le puede agregar y si no pues no se lo echa verdad y qué cantidad le va a echar la que usted desee verdad así que los voy a dejar un momento con oscar curado para que él sea el protagonista que él les pueda brindar ahí los porcentajes y las cantidades de ingredientes que vamos a estar utilizando el día de hoy adelante oscar gracias a mí sí como ya lo decía no estamos elaborando lo que es un pan cortada tradicionalmente como decía es un pan que se come a diario aquí en guatemala pero le estamos dando este giro con el tema de color adicionales también este tema de la canela después un saborizante vainilla para darle un toque extra verdad entonces como pueden darse cuenta aquí tenemos nuestra fórmula estamos trabajando con una harina dura virgen de cuba donga vamos a trabajar un 100% nuestra base va a ser de dos libras y media si por eso tenemos dos libras 8 onzas adicional a eso vamos a utilizar azúcar 25% que me equivale a 10 onzas margarina un 10% me equivale a 4 onzas de manteca también un 10% que me equivale también a 4 onzas leche en polvo un 2% equivale a 0.75 de onza sal 1% me equivale a 0.37 de 11 levadura levadura fresca 4% me equivale a 1.62 onzas huevo un 25% y esto me equivale a 10 onzas agua un 15% me equivale a 6 onzas como ya lo había comentado en este caso le estamos agregando canela para darle un toque de sabor y de olor a nuestro producto verdad adicional a eso también estamos agregando lo que es vainilla que de igual manera queda al gusto de ustedes si ustedes quisieran ponerle vainilla quisieran ponerle otro saborizante también se puede muchas gracias oscar y bueno por cuestión de tiempo este nosotros ya anteriormente un par de horas antes de iniciar el curso ya habíamos elaborado unos cuantos panitos de estos verdad entonces aquí ya los pueden observar ya estos pales se encuentran ya con su fermentación al cien por ciento y lo que queda es únicamente horneado entonces estamos empezando prácticamente de atrás para para adelante verdad entonces lo que era de último lo vamos a hacer ahorita al principio que sería el proceso de horneo para que ustedes puedan observar cómo es que se hornea y cómo es que que sale ya del horno verdad ya después de esto ya nos empezamos ya nos adentramos de lleno a lo que es la receta vamos a hacer un poquito de betún de huevo verdad o barniz de huevo y este se lo vamos a agregar con una brocha en la parte de arriba de nuestras cortadas si usted no quiere agregarle el lustre de huevo le puede agregar únicamente agua o un poquito de agua con azúcar cualquiera la idea es únicamente que el azúcar que le vamos a agregar se pegue muy bien si se dan cuenta es igual como una cortada verdad como la cortada tradicional de aquí de guatemalto la vamos a ir a llevar directamente al horno y para empezar le vamos a poner 20 minutos a qué temperatura 180 grados centígrados a 180 grados centígrados vamos a estar horneando estas cortadas bueno sin nada más que decir vamos a empezar entonces con el proceso de elaboración de este pan vamos a colocar lo que es la canela y la leche en polvo juntamente con nuestra harina estos tres ingredientes los vamos a incorporar únicamente ya que son ingredientes en polvo verdad ok ok y luego procedemos a hacer nuestra pileta hacemos nuestra pileta con nuestra harina sobre la mesa y dentro de nuestra pileta vamos a colocar lo que es la sal perdón el azúcar la sal el agua el agua el huevo la levadura y todos estos ingredientes que pusimos al centro de nuestra pileta la vamos lo vamos a desintegrar todo verdad vamos a dejar por último las grasas la manteca y la margarina porque no vamos a dejar hasta de último como ustedes saben las grasas no se pueden diluir al 100% o perfectamente con nuestros ingredientes líquidos eso quiere decir que entonces no hay necesidad de ponerla hasta el principio porque porque no la vamos a desintegrar por completo verdad entonces lo único que vamos a hacer es hasta de último es únicamente colocar las grasas al centro y nada más darles temperatura con nuestras manos y luego ya empezamos al proceso de amasar verdad la forma correcta de diluir todos los ingredientes al centro de mi pileta es con la ayuda de las yemas de nuestros dedos verdad así de esta forma y una forma redonda así nos gustaría saber qué expectativas tienen ustedes sobre este producto si ustedes ya se lo habían imaginado alguna ocasión o bien ustedes ya se lo habían inventado también verdad entonces nos gustaría por ahí recibir todos sus comentarios preguntas verdad saludos dudas que tengan por ahí el instructor oscar nos va a estar apoyando ahí para poder leer todas estas preguntas si de hecho hable tenemos por el momento solo tenemos una duda nos estaba preguntando que si la harina fuerte es igual que la harina dura entonces para ver si nos podria resolver esa duda verdad hable es correcto bueno en el país de guatemala muchas personas conocen la harina fuerte como harina dura en otros países pues ya se manejan otro tipo de términos harina tres ceros harina dos ceros y así sucesivamente verdad pero en el caso de acá de guatemala la harina dura es igual a la harina fuerte esa era la pregunta verdad esa es la única pregunta que nos han dicho ahorita bueno de hecho porque es que estamos nosotros trabajando el día de hoy con harina fuerte si ustedes se pueden dar cuenta es una receta bastante enriquecida lleva dos tipos de grasa lleva leche en polvo lleva un porcentaje alto de azúcar verdad y adicional lo que queremos es de que esta masa desarrolle gluten como lo vamos a conseguir utilizando una harina fuerte verdad porque porque una harina fuerte desarrolla mucho mas fácil y rápido el gluten tenemos otra preguntita de Carmen Gamboa nos pregunta que proceso podriamos utilizar si lo hacemos con una maquina con una masadora me imagino yo verdad ok bueno el proceso seria exactamente casi que el mismo lo unico que dejaríamos hasta de ultimo serian los ingredientes en polvo en este caso seria la canela en polvo la harina y la leche verdad todos los demás ingredientes los colocamos en una olla amasadora o una batidora y los empezamos a disolver hasta cuando ya nos sintamos esos grumos de azúcar entonces ya incorporamos lo que es la harina verdad y vamos a darle amasado hasta desarrollar gluten el dia de hoy lo estoy haciendo a mano para que todas las amas de casa que nos ven verdad o todas las personas que nos ven y no tienen la facilidad de hacer este tipo de recetas con algún tipo de maquinaria porque no tiene lo puede hacer muy bien a mano verdad el dia de hoy me voy a ayudar un poco yo con el cilindro verdad el cilindro ya anteriormente lo hemos utilizado ustedes ya saben que es un cilindro refinador verdad y con este cilindro yo voy a desarrollar el gluten bueno vamos a empezar con los saludos un saludo para Judith Mazariegos para María Bonilla para Carlos Martínez nuestro compañero Carlos Martínez que nos esta viendo un saludo a Carlos para Elsie Palencia para Jorge Pop para Termita Díaz Ana Cristina y William Juárez para Dairi Morataya Mónica Esperanza Linda Letral Miguel Ángel Orellana también para Loren Misman 9000 Quiñones Ana María Barahola Raquelita Tomás y Elisa Osario bueno esas son algunas de las personas que nos están sintonizando por el momento vamos a esperar un poquito más de preguntas y les voy a resolver una duda que tienen me estaban preguntando por qué nosotros colocamos esta en 2 libras y 8 onzas vean nosotros cuando ya se pasan de las 16 onzas ya la tomamos en nuestra columna de libras entonces por eso nosotros colocamos 2 libras 8 onzas porque mi base va a ser 2 libras y media acuérdense que cada libra tiene 16 onzas en 2 libras y media son 40 onzas le quito las 32 por eso se la paso a 2 libras y me quedan 8 onzas por eso tengo esta base esa es una de las dudas que salían ahorita ok muchas gracias Oscar bueno pues yo por ahí ya integré todo lo que es la grasa ya hasta de último cuando ya no tenía grumos de azúcar integré la grasa y únicamente temperé nada más un poquito verdad y luego empecé a incorporar lo que es la harina los ingredientes en polvo verdad y es en el proceso en el que yo estoy ahora entonces si se pueden dar cuenta estoy utilizando una mano nada más verdad y bueno esto nos ayuda para no ensuciarnos las manos verdad pero ya cuando hay necesidad ya incorporada toda la harina ya si me ahí si ya me voy a ver la necesidad de tener que amasar con las dos manos para aplicarle un poquito de fuerza verdad pero como ustedes pueden darse cuenta ya la masa se está formando por ahí nos preguntan otra preguntita que nos están haciendo que pasaría si nosotros sustituimos nuestra harina fuerte o nuestra harina dura por una harina suave que modificaciones tendríamos que hacer en este producto verdad bueno recuérdense que una de las facultades de la harina dura es la capacidad en absorber agua verdad absorber líquidos que harina dura por harina suave lógicamente tendría que bajarle también una un cierto porcentaje de agua y el porcentaje ronda por ahí del 5 hasta un 10% dependiendo de los demás ingredientes también verdad pero en este caso si quiero trabajar yo esta receta con harina suave claro que si lo puedo hacer lo único que le va a costar un poquito más de trabajo poder desarrollar gluten que es lo que buscamos adicional le tenemos que bajar cantidad de agua eso significa que no vamos a tener el mismo rendimiento y lo otro es de que hay una cierta diferencia ya en el producto final porque porque con la harina suave no vamos a obtener el volumen deseado con harina dura si vamos a obtener ese volumen ese volumen característico bueno tenemos también otra duda desde costa rica carmen y permítame carmen gamboa nos pregunta que en costa rica no usan lo que son onzas allá utilizan lo que son gramos entonces mi recomendación va a ser la siguiente con mi porcentaje panadero en este porcentaje yo lo que voy a hacer es agregarle solo un 0 al 100 y voy a utilizar 1000 gramos 250 le voy a agregar un 0 a esto 250 gramos de azúcar 100 gramos de margarina 100 gramos de manteca al 2 le pongo un 0 son 20 gramos a la sal un 0 10 gramos levadura un 0 40 gramos de huevo 250 gramos y de agua 150 gramos para que lo traslademos a gramos para hacer alrededor de un kilo que equivale casi a las 2 libras 2 libras 2 2 libras punto 2 verdad que me va a equivaler lo que es un kilo entonces para las personas que están acostumbradas a trabajar en gramos lo único que vamos a hacer es agregarle un 0 a toda nuestra fila de porcentajes y vamos a trabajar con una base de 1000 gramos de acuerdo ok muchas gracias Oscar bueno como pueden darse cuenta yo aquí ya tengo la masa ya tengo aquí ligeramente amasado verdad y le llamo ligeramente amasado porque no hemos desarrollado el gluten por cuestiones de factor tiempo yo me voy a ayudar con el cilindro verdad en el cilindro yo voy a poder desarrollar el gluten que uso así que acompáñenme aprovechando antes que empecemos a nos preguntan que si no tuvieramos cilindro o amasadora como cuanto tiempo nos llevaría a amasar este tipo de producto verdad ok gracias bueno esa es una pregunta que en todos los cursos resolvemos y es que todo depende de la fuerza que usted le va a aplicar a la masa verdad si usted va a amasar muy lentamente lo que va a hacer es que va a calentar la masa y ya por medio de esta temperatura que usted le esta aplicando a la masa la levadura automáticamente va a empezar a trabajar verdad y es por ello que usted ya de ultimo va a ver que nunca le va a desarrollar el gluten porque porque la levadura ya esta trabajando demasiado rápido verdad entonces no le deja poder desarrollar el gluten en este caso lo que yo si aconsejo es de que vayan amasando aplicándole fuerza si le aplican fuerza la fuerza necesaria que necesita para poder desarrollar gluten yo considero que de 10 a 15 minutos usted ya tiene una masa desarrollada verdad un ejemplo bien Y ya está. 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 Por acá tenemos ya nuestra masita, ¿verdad? Si se pueden dar cuenta, ya está desarrollada. Y ya está. 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 Ya cuando esté incorporado nuestro color Vamos a amasar ligeramente Vean el color amarillo Se ve bastante intenso Y es justo lo que yo uso Lo vamos a amasar Para terminar de integrar el color Y luego con la ayuda De mi cilindro refinador Vamos a terminar de incorporar El colorado Vean Vean como lo estoy haciendo Y no se me pega No se me pega la masa Este es un producto Bastante divertido de hacer Verdad Así que yo lo invito ahí A que juntamente con sus hijos O hijas Verdad En la cocina puedan Laborar este tipo de pan Ya que el colorear Estas piezas Yo sé que les va a ser Bastante divertido Verdad Ok Ya tenemos nuestro primer Color Voy a mover el color Amos longtime Gracias por ver el video. Y automáticamente empezamos a colorear nuestro siguiente color. Vamos a seguir con nuestro color rojo. Vamos a interrumpir un poquito la clase. Solo para que ustedes vean como salió ya nuestras cortadas. Vean, acá tenemos ya nuestras cortaditas. Vamos a dejarlas enfriar para mientras y seguimos con el proceso de elaboración. De la misma forma que hicimos el color amarillo, vamos a hacerlo con el rojo. Aplicamos colorante en gel vegetal y con la ayuda de nuestro raspador. Aplicamos colorante en gel. También nos dan colores intensos, ¿verdad? Así que yo les recomiendo colorante en gel. Más o menos preguntan de cuánto peso es cada bolita que estás coloreando. El peso es del mismo peso de las otras. Recuerden que les había dicho que cada pan me va a pesar una libra, ¿verdad? Pero de esta receta me van a salir cinco panes. Cinco panes de una libra. Eso quiere decir que voy a pesar ocho piezas de ocho... Perdón, cinco piezas de ocho onzas y adicional cuatro piezas más de ocho onzas. Esas cuatro piezas de ocho onzas, que es más o menos ocho onzas y medio, por ahí, ¿verdad? Esas cuatro piezas me voy a colorear de cuatro colores, ¿verdad? Si yo fuera a utilizar cinco colores, todo ese peso lo voy dividiendo dependiendo de los colores que yo le vaya a agregar, ¿verdad? Pero, este, cada pieza que yo estoy coloreando es aproximadamente de ocho onzas y media, más o menos. ¿Por qué es de ocho onzas y media? Porque, recuérdense, que yo tengo nada más cuatro piezas por colorear. Más sin embargo, tengo cinco piezas de panes, ¿verdad? Entonces, con la otra pieza de ocho onzas, esa pieza se la fui dividiendo entre las cuatro partes que estoy coloreando, ¿verdad? Y listo, tenemos acá nuestro color rojo. Con la ayuda del cilindro, vamos a, este, a terminar de incorporar nuestro color, ¿verdad? Por ahorita, por el momento, se va a ver por ahí, como que fuera marmoleado, ¿verdad? Pero, con la ayuda de nuestro cilindro refinador, vamos a terminar de incorporar nuestros colores. Ok. Vamos a seguir con nuestro colorcito verde. Agregamos colorante. Y empezamos a hacerlo. Agregamos colorante. ¿Qué tal? ¿Cómo les parece? ¿Qué les parece la elaboración de estos productos? Sí, de hecho, Amner, sí, hay mucha gente que nos está diciendo que qué bonito, que qué atractivo el color que se está agregando a este producto tan tradicional, ¿verdad? Es el producto tan tradicional que comemos a diario. Este producto lo trabajan la mayoría de panaderías de barrio, ¿sí? Pero de una forma más pequeña, ¿verdad? De una forma más popular. En este caso, nosotros estamos adicionando este tema de color para darle un giro al producto que ya tenemos y darle esta innovación a estos productos tradicionales que tenemos para tener una mejor venta, para tener una mejor presentación, ¿verdad, Amner? Así es, no, de hecho, en algunas panaderías yo he podido observar que venden la cortada roja, ¿verdad? Que es un pan cortada y que al centro de la cortada le ponen un poco de masa, pero coloreada, ¿verdad? Ya con color, de color rojo, ¿verdad? Entonces, algo muy bonito, ¿verdad? Algo que ya es tradición acá en este país de Guatemala, ¿verdad? Nosotros le hemos hecho un giro, ¿verdad? A este pan y es que nosotros le estamos agregando otro tipo de colores. ¿Qué colores puede utilizar usted? Bueno, si usted quiere ponerle café, le puede poner un color café. O quiere ponerle un color negro, le puede ponerle un color negro, ¿verdad? Así que es a criterio de cada quien. ¿Ok? Tenemos ahí nuestra pieza de color verde. Y ya solo nos queda un color. Sí, muy bien. Como lo decía Amner, ¿verdad? Como lo decía Amner, si ustedes quisieran adicionar otro tipo de color, ya sea tal vez un rosado, tal vez un morado, un fusia, un rosado, un celeste, un azul, ya queda a criterio de ustedes. Ya, digamos, nosotros lo que les damos es una recomendación. Pero, si ustedes quieren darle una vuelta a todo esto y quisieran hacer otro tipo de colores, lo pueden hacer. Adicional a eso, no nos quedemos solo con el tema de las cortadas, ¿verdad? Como les comentamos, nosotros les damos una base, pero ya lo pueden hacer con todo el pan popular que tenemos de diario, ¿verdad? Y les quería dar una información bien importante para las personas que vienen a comprar aquí a CECAP de la sede de Guatemala, los nuevos horarios y los nuevos días que van a estar abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, los días que van a estar atendiendo van a ser los días lunes y los días jueves de 8 de la mañana a 14 horas, ¿de acuerdo? Los números de teléfono que van a estar disponibles en WhatsApp van a ser los números de teléfono que van a estar disponibles en WhatsApp. Y los números para que se comuniquen vía WhatsApp van a ser 3511-9965 y 4154-4088, ¿de acuerdo? Entonces, los dejo de nuevo con algo. Excelente, Oscar. Muchas gracias por esa información. Algo muy importante, ¿verdad? Acá, pues, hay muchas personas que vienen por acá a visitarnos, a comprar nuestros productos, ¿verdad? Entonces, es una información bastante importante que deben de tomar en cuenta ahora en adelante. Los días de servicio al cliente. Y, este, por ahí a Oscar nos proporcionó también dos números de teléfono para que puedan ustedes escribirnos por ahí. Por cualquier duda que pueda surgir, tanto duda de materia prima como alguna otra duda sobre la elaboración de algún producto, ¿verdad? Sí, así es. Y otra de las cosas importantes que quiero recalcar hoy es las presentaciones de nuestro producto, ¿sí? Como pueden darse cuenta, aquí en la parte de abajo tenemos nuestras presentaciones. En la de harina, tenemos presentaciones de 50 libras, ¿sí? Harina suave y harina dura. En premezclas, tenemos presentaciones de 25 libras, tanto como de vainilla, blanco y chocolate. Esas las tenemos aquí. Tenemos nuestra presentación de 25 libras, también, de harina interal. Puede ser la fina o puede ser la normal. Adicional a eso, tal vez nos acompañan aquí atrás, tenemos nuestras presentaciones de 4 libras, ¿sí? Entonces, de 4 libras encontramos harina dura, harina suave, premezcla de pastel blanco, vainilla y chocolate. Y nuestras especialidades que sería la premezcla de donna y la premezcla de brown en 4 libras. Esas son nuestras únicas presentaciones que tenemos directamente aquí en el CDK. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como pueden darse cuenta, ya hambre ya tiene aquí los 4 colores que vamos a utilizar para la corta del día de hoy. ¿Sí? Solo nos está lavando las manos, por el tema de que no podemos estar mezclando los colores, entonces, ahorita nos está lavando las manos. Y vamos a, creo que lo vamos a pasar de nuevo al chilindro para que tenga una mejor concentración de color nuestras masas. ¿De acuerdo? Ok, vamos a seguir con los saludos. Para Xiomara Lorenzo, para Lilian y José Osuna, también para Paola Carías, Josefina de León, también para Mayrin Reyes, Magdalena Ramírez, para Olga Ábalos y Guillermo Tol, para Alma Kup. Para Kelly Gómez, también para Jackie Rivera. Y también un saludo para todas las personas que nos están viendo de afuera, ¿verdad? Ya tenemos saludos desde El Salvador, desde Costa Rica. Tenemos saludos también de Estados Unidos, de Michoacán, México, también nos escribieron ahí. Entonces, un saludo para todas estas personas, ¿de acuerdo? Bueno, ok, muchas gracias Oscar, muchas gracias a todas esas personas también que fuera de nuestras fronteras nos van siguiendo. Y es que ha sido así desde el primer curso, en aquel 3 de abril, ¿verdad? Que nosotros dimos inicio a esta nueva modalidad de los cursos de capacitación, ¿verdad? De forma virtual, en este caso desde nuestra página de Facebook como CAC Guatemala, ¿verdad? Así que estamos muy contentos y muy agradecidos por todas esas personas que nos ven desde fuera de nuestras fronteras. Y háblese de toda Centroamérica, México, nos ven inclusive hasta de Europa, ¿verdad? Porque ahí ya hemos recibido saludos desde Barcelona, España, ¿verdad? Así que un fuerte abrazo a todas esas personas que se toman el tiempo y nos siguen por medio de nuestras redes sociales, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el proceso y es que aquí ya tenemos los cuatro colores, amarillo, rojo, violeta y verde. Los vamos a pasar un poquito en el cilindro para poder incorporar muy bien el color, ¿verdad? Ya el color es más intenso, ¿verdad? A comparación a este, ¿verdad? Vean cómo nos quedó este otro, ¿sí? Perfecto. ¿Verdad? ¿Verdad? Ya no queda cremos que nada más el siguiente, vamos a ver. ¡Gracias! 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 Aquí tengo ya mis cuatro colores ya formados. Los colores bastante intensos. ¡Gracias! 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 Ahora presten mucha atención. Son cuatro colores los que voy a estar utilizando. Y tengo cinco piezas de pales. ¿Eso qué quiere decir? Vengo entonces y peso la pieza de colores de. ¿Si? esas 9 onzas las tengo que dividir dentro de las 5 piezas de pan ¿por qué? porque tiene que llevar un color cada una pieza de cada color nuestro pan ¿verdad? entonces esta pieza de pan de 9 onzas que es de color verde las voy a dividir dentro de 5 piezas me va a dar un aproximado de 1.80 onzas cada pieza ¿verdad? así que vamos a empezar a dividir entonces ok y esto lo voy a bolear listo y acá tengo ya mis 5 piezas de color verde lo mismo hago con todos los demás colores ok y listo ahí tengo también mis 5 piezas de color violeta vamos ahora con el amarillo y면 y y Y ya está. Y tengo también ya mis 5 piezas del color amarillo y por último el color rojo. Y ya está. Y ya está. Y ahí tengo ya mis 5 piezas de cada color. ¿De acuerdo? Y ya está. 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 hacemos lo mismo con el tercero, accionamos, insertamos, damos ancho, volteamos y hacemos fácil, tres, ok, vamos lo mismo, damos ancho, vuelta y estiramos, cuatro, y el último, cinco, ¿qué tal los comentarios en las redes sociales? Oscar, ¿cómo vamos por ahí? Pues bien, vamos bien, no, yo creo que no tenemos dudas porque no hemos recibido comentarios, yo creo que los comentarios más relevantes fue el tema del color de las masas en cuanto fue dividido, el tema de la duda de la formulación, y una de las últimas preguntas que me llevaron era, ¿cuál era la relación entre levadura fresca y levadura instantánea? Entonces si nos podías explicar un poquito ahí, de cómo la vamos a ir incorporando o sustituyendo si solo tenemos levadura instantánea, ¿verdad? Sí, sí, claro, bueno, les comento, acá en Guatemala hay dos tipos de levadura, los cuales más se trabajan, ¿verdad? Una es la levadura instantánea, que es una que viene como en polvito, y la levadura fresca, que viene como que fuera una maqueta, ¿verdad? En una barra, entonces, la diferencia entre ambas es de que una viene deshidratada y la otra tiene un porcentaje alto de humedad, ¿verdad? Y es por ello que la levadura que viene deshidratada es mucho más fuerte que la que viene húmeda, en este caso la levadura fresca, ¿verdad? Eso quiere decir, el día de hoy estamos trabajando el, vamos a ver, el 4%, estamos trabajando el 4% en base a levadura fresca. Si usted quiere utilizar levadura instantánea, este 4% lo tiene que dividir dentro de 3. ¿Por qué dentro de 3? Porque es 3 veces más fuerte la levadura instantánea que una levadura fresca, ¿verdad? Entonces, el porcentaje que estamos utilizando nosotros en levadura fresca, lo divide dentro de 3, y el resultado es el porcentaje que usted debe aplicarle a su receta utilizando levadura seca instantánea, ¿verdad? Esa era la pregunta, ¿verdad? Sí, tenemos otra pregunta, ya se activaron con preguntas, y me hacen una pregunta, si nosotros no quisiéramos usar nuestros colorantes, en este caso estamos utilizando colorantes en gel, y si le queremos agregar cocoa, ¿qué le podríamos adicionar a parte de la cocoa en esto o se caería igual la receta, verdad? Bueno, lo que usted, ya le entendí más o menos que es lo que, usted lo que quiere hacer es como que una cortada pero con chocolate, en lugar de colores que lleve chocolate o cocoa, ¿verdad? Entonces, bueno, en este caso yo lo que le recomendaría es hacer dos recetas diferentes, ¿verdad? Utilizando los mismos porcentajes de harina, únicamente que a una parte de, 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 a una parte de esta receta, pues, usted le vaya a agregar un 3 o un 5% máximo de cocoa. Todo depende del tipo y la calidad de cocoa que usted vaya a trabajar también, ¿verdad? Entonces, pero yo lo que le recomiendo es que haga dos recetas por aparte, ¿verdad? Una receta, eh, con el pan, con el color normal, ¿verdad? Y otra receta un poquito más pequeña, ya con la cocoa. Nos hacen otra pregunta, dame, nos preguntan si hay alguna diferencia, eh, muy marcada en el producto a la hora de utilizar, eh, los dos tipos de levaduras. Si hay diferencias entre levadura fresca y levadura instantánea, si hay alguna diferencia que repercute en el, en el producto final, ¿verdad? Ok, eh, no, yo le diría que no, realmente levadura es levadura, ¿verdad? Lo que sí es de que hay que saber muy bien, eh, cómo trabajarla, ¿verdad? Eh, una levadura instantánea, pues, tiene ciertas ventajas y una de sus ventajas es de que no necesita refrigeración para poderse mantener, ¿verdad? Y su fecha de caducidad ya empacada es aproximadamente de un año, ¿verdad? Al contrario, una levadura fresca, su tiempo de vida es mucho más corto, estamos hablando de 30 días nada más, ¿verdad? Y esta sí es muy delicada, ¿verdad? Si usted la deja un momento fuera de refrigeración, pues, se le echa a perder, ¿verdad? Ya no hay recuperación, pero en cuestión a producto final, eh, yo no le veo una diferencia, realmente, las levaduras trabajan muy bien de la misma forma, ¿verdad? Únicamente que hay que saber la dosificación, ¿verdad? En este caso, saber que la levadura instantánea es tres veces más fuerte que una levadura fresca. Si manejamos muy bien estos parámetros, no va a haber ningún problema, ¿verdad? Eh, otro de los casos es la forma de manipularlo. Bueno, eh, normalmente la levadura fresca, venimos, la disolvemos de una vez junto con los otros ingredientes y los ingredientes líquidos. En el caso de la levadura instantánea, yo lo que les recomiendo que cinco minutos antes de empezar la, 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 la receta, puedan, eh, activarla con un poquito de agua. Agua puede ser a temperatura ambiente, no hay ningún problema, ¿verdad? O bien puede ser también hasta agua tibia, cualquiera de las dos formas. Pero eso sí, eh, es necesario que ustedes la puedan disolver con un poquito de agua unos cinco minutos antes de iniciar la receta. Esto para quitarle ese como que ligero encapsulado que viene, ¿verdad? Porque la levadura seca instantánea viene como que fueran unas pelotitas pequeñas, ¿verdad? Entonces, estas pelotitas vienen como que fueran cápsulas. Entonces, eh, hay que hacer este proceso de hidratación primero antes de iniciar la elaboración de algún producto. Esas son mis recomendaciones en base a mi experiencia, ¿verdad? Pero, eh, el utilizar levadura, usted puede utilizar cualquiera. Existen muchos tipos de levadura, ¿verdad? Solo saber cómo dosificarlas, ¿verdad? Y qué porcentaje utilizar en cada una de las recetas, ¿verdad? Bueno, yo creo que ahí estamos, Oscar. Vamos a darle tiempo más adelantito, otros diez minutos, para lo que es resolver las preguntas. Y ahorita de momento vamos a empezar a formar ya lo que es nuestras cortadas, ¿verdad? Entonces, acá, vamos a agarrar una pieza, vamos a estirar otro poquito más. ¿Vean? Y a esta le voy a agregar un poquito de betún de huevo. Esto para poder pegar muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Bueno, voy a agarrar una pieza de cada color. Voy a estirar más o menos del tamaño de la cortada y la vamos a pegar. Ya agarramos verde, vamos por el color violeta, colocamos acá también, ¿sí? Vamos con el color amarillo. Y por último, dejamos el color rojo. ¿Vean? Ya lo ponemos arriba. ¿Sí? Ok, así lo tenemos. Por favor, ahí ya producción para que nos puedan enfocar muy bien. De esta manera fue que quedaron los colores. Y de esta manera es como tienen que ser puestas dentro de nuestra cortada. Bueno, entonces, ¿qué procede? Bueno, a pegar, ¿verdad? Venimos y agarramos esta esquina y la vamos pegando, ¿sí? Vamos a pegarla. Y agarramos este otro extremo y lo pegamos arriba, ¿sí? Acá, acá. Pegamos. Y estiramos un poquito. Listo. Ahí tenemos ya nuestra cortada. ¿Vean? Vamos a dejarla por el momento acá, en lo que hacemos la siguiente. Tomamos nuevamente una pieza. Estiramos otro poquito. ¿Sí? Si se pueden dar cuenta, el desarrollo de gluten es muy primordial en esta receta. ¿Por qué? Porque no he utilizado para nada harina, ¿verdad? Entonces, al utilizar demasiada harina en el estirado, esta harina se va adheriendo a mi masa. Y esta masa va a ir perdiendo un poquito su sabor. ¿Por qué? Porque le estoy agregando más harina y más harina y más harina y más harina. Y entonces ahí ya estoy alterando mi formulación final, ¿verdad? Entonces, este, no es recomendable. Yo lo que les recomiendo es de que pueda amasar lo suficiente como para poder desarrollar el gluten. Ok, vamos a hacer el siguiente proceso. Bueno, vamos a empezar ahora de atrás para adelante. El último color que utilicé fue rojo. Ahora vamos a empezar con el color rojo. Empezamos con el color rojo. Seguido por el color amarillo. ¿Vean? Están bien relajadas las masas por los tiempos que le estamos dando. Luego vamos a colocar el color violeta. Vamos a estirar. ¿Sí? El color violeta. Y por último el color verde. ¿Vean? De esta forma quedó. Ya tengo yo mis colores dentro de la cortada y solo me queda pegar. Vengo. Pego acá a este extremo. ¿Sí? Y el otro extremo lo pego encima. Sobre el primer extremo. ¿Vean? Ahí está. Vengo y estiro nada más un poquito. ¿Se dan cuenta? Muy trabajable. Muy fácil de hacer. Vamos por la tercera. ¿Vean? Un poquito de huevo para pegar. Y lo vamos a hacer un poquito más interesante. Vamos a empezar ahora con el violeta. Violeta. ¿Vean? ¿Vean? Violeta. Amarillo. Vamos a ir intercalando los colores que queramos. Vamos. Vamos a poner verde. Y por último el color rojo. Venimos. Venimos. Y pegamos. El extremo. Y luego el otro extremo. Perfecto. Damos vuelta. y estiramos nada más un poquito y ahí la tenemos ok bueno, vamos a hacer la otra ya vieron que fácil, verdad está fácil, verdad así que no hay excusas para ponerlo en práctica en casita, en el negocio en la panadería, en la pastelería donde sea, verdad no hay excusa, está muy fácil y recuerden que es una receta bastante enriquecida por lo tanto, es una receta bastante deliciosa nosotros ya nos comimos una en el desayuno y estaba realmente exquisita estaba muy buena ok vamos a seguir empezar con el color violeta seguido por el amarillo luego vamos a colocar el verde por último el rojo ok vamos pegando vamos pegando si y el otro extremo vean wow que fácil realmente algo muy fácil de hacer bastante bonito como decía Ambre bastante fácil de hacer y a la vez muy atractivo verdad a la vez muy atractivo al integrar estos colores dentro de nuestra masa neutro y darle esta vista bastante atractiva a nuestra cortada que es un producto muy tradicional verdad nos hacían una pregunta que largo o que 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 largo va a tener nuestra pieza al final y cuantas piezas podemos sacar de una sola cortada verdad ok este les comento el largo de la cortada está alrededor de 40 45 centímetros más o menos verdad usted le puede dar el largo que usted quiera verdad dependiendo del grosor que usted vaya a a querer también en el producto final verdad pero si se dan cuenta ustedes acá de una cortada de una sola cortada me salieron todas estas piezas vean aproximadamente 16 entre 16 a 18 piezas correcto aquí hay 20 piezas aquí hay 20 piezas de cortada y cada pieza tiene un grosor de alrededor de un centímetro y medio a dos centímetros más o menos verdad bueno entonces vamos a pasar por última vez a nuestra formulación y de una vez vamos a ver nuestro tema de costos para ya luego regresar con alma y ver el producto final verdad bueno entonces como ya se los había dicho nuestra base siempre va a ser nuestra harina nuestra premezcla verdad siempre va a ser nuestro 100% en este caso estamos utilizando harina dura virgen de Kodanga un 100% dos libras y media que esto me equivale a 6.65 quetzales azúcar un 25% estoy utilizando 10 onzas y esto me equivale a 2.18 de quetzal margarina un 10% 4 onzas para mi formulación de 2 libras y media y gasté 1.41 de manteca un 10% también 4 onzas y con esto gasté 1.15 de quetzal leche en polvo un 2% 0.75 de onza y el costo de esto es 0.23 centavos sal un 1% 0.37 de onza y esto me equivale a 0.02 centavos levadora fresca un 4% utilice una onza punto 62 y esto me equivale a 0.91 centavos de huevo utilice un 25% en su totalidad 10 onzas y con esto gasté 5.50 de quetzal agua un 15% 6 onzas y con esto gasté 0.03 centavos nuestra canela y nuestra vainilla fue el gusto pero nosotros le pusimos un costo de punto 10 y punto 25 centavos de acuerdo para que en su totalidad mi fórmula de dos libras y media me costó 18.43 total en onzas de la masa 76.74 y esto lo dividí en las onzas que me salieron para tener mi costo por onza mi costo por onza va a ser de 0.24 centavos y mi precio por unidad de 16 onzas la cortada va a ser de 3.84 mis gastos que son todos los gastos fijos mi mano de obra el tema del siguiente y todo eso un 45% por cada cortada es 1.72 centavos y mi costo más gastos son de 5.56 centavos eso quiere decir que cada cortada me salió un costo de 5.56 centavos aproximadamente de acuerdo acuérdense que nuestros costos no son los mismos que los que ustedes manejan en sus negocios siempre hay una avalación puede que ustedes compren la azúcar más barata o hasta más cara todos nuestros ingredientes pueden variar verdad entonces como les dije este es un costo aproximado ya vimos el tema de las onzas si nosotros lo trabajamos en gramos nuestra base podría ser mil gramos le adicionamos un 0 a toda esta nuestra fila y vamos a tener mil doscientos cincuenta cien cien veinte diez cuarenta doscientos cincuenta y ciento cincuenta gramos eso nos puede servir para hacer una una mojada de un de un kilo si nuestro trabajo ya sería digamos cien libras podemos agarrar esta cien libras de harina veinticinco libras de azúcar diez libras de margarina diez libras de manteca dos libras de leche en polvo una libra de sal cuatro libras de levadura veinticinco libras de huevo y quince libras de agua eso esto por si nosotros ya trabajamos una cantidad mayor como un quintal cien libras ok bueno entonces los dejo con Andes nuevamente excelente Oscar muchas gracias por esa explicación referente a los costos verdad y es que como ustedes saben no solo es hacer y hacer y hacer y trabajar y trabajar y trabajar sino que algo muy importante llevar muy bien la administración de nuestro negocio verdad saber cuanto me cuesta hacer un tipo de pan como este verdad que es una portada bastante atractiva verdad y a como poderlo vender verdad que margen de ganancia yo quiero obtener verdad entonces para ello les recomendamos que trabajen muy bien todo lo que es sus costos para que ustedes puedan sacarle provecho el mayor provecho a estos cursos verdad estos cursos que Molinos Modernos le están brindando y que es un es un valor agregado de parte de Molinos Modernos a sus clientes verdad entonces bueno quedaron así de esta forma verdad aquí están nuestras cortadas ya ya estas cortadas se van a fermentación de esta forma es que quedan verdad si las vamos a dejar a fermentación la fermentación ronda por una hora una hora y media a temperatura ambiente así tapaditas verdad si usted tiene cámara de fermentación pues se le va a acelerar un poquito más rápido pero si no tiene a temperatura ambiente está muy bien es un tiempo aproximado de una hora y media una hora más o menos verdad o bien usted puede ver verdad usted puede visualizar únicamente y cuando la cortada ya haya duplicado su tamaño eso quiere decir que ya está verdad entonces ya está para irse al horno precalentamos el horno a 180 grados y horneamos durante 23 minutos se hizo este pan el día de hoy verdad a una temperatura de 180 grados centígrados perfecto entonces vamos a proceder a partir un pan verdad de los cuales salieron hoy verdad y bueno pues este este realmente se ve perfecto verdad pero para que también dentro de por dentro se vea perfecto vamos a tener que cortarlo verdad así que vamos a cortar este pan para ver si visualmente solo de fuera es o también es por dentro verdad entonces vamos a partir y wow ahí está vean esa es la sorpresa verdad esa es la sorpresa que a la hora de partirlo pues veamos esos color esos colorcitos atractivos entonces bueno si es para el cafecito de las 4 de la tarde pues hago mis tajadas verdad de un centímetro y medio más o menos y ahí tengo ya mis rodajas de panito pan arcoíris verdad vean como los ven como los ven por ahí se puede verdad excelente salió muy bien yo lo veo muy bien realmente verdad entonces eh que dicen partimos el otro bueno partamos el otro pues vamos a ver que tal ok vamos a ver la sorpresa ahí está excelente lo que buscamos verdad eso es lo que realmente buscábamos esos colorcitos atractivos es por ello que se llama pan arcoíris verdad esos colorcitos tan llamativos especiales para un carnaval para un día del niño para el día de la independencia únicamente utilizando el color natural y el color celeste de nuestra bandera verdad y usted puede hacer lo que sea igual ahí nos estaba comentando esta persona que si se podía hacer con cocoa lo puede hacer también verdad entonces puede hacer un pan de este tipo únicamente que en lugar de que sean colores sea de chocolate entonces algo muy bonito que tal como estamos ahí muy bien aquí todos los comentarios están llegando que muy bellos que muy bonitos muy atractivos verdad que es una idea bastante bastante fácil y que está perfecto el producto está bastante bonito y si nosotros que estamos aquí viéndolos es un producto muy atractivo muy llamativo por el tema de los colores verdad esa vividez que se ve en cada color es magnífico felicidades y creo y creo que que ahí estamos por el curso el día de hoy no sé si tienes algo más que agregar si únicamente les quiero decir que estoy muy agradecido por esa por toda esa cantidad de personas que se conectaron el día de hoy y que no se pierden ninguno de nuestros cursos realmente para nosotros pues es un es un grato verdad un grato justo es un privilegio estar todos los días acá y poderles compartir un poco de los conocimientos que nosotros hemos adquirido durante el transcurso de toda nuestra vida verdad entonces este de qué forma usted nos lo va a pagar bueno pues únicamente poniéndolo en práctica verdad como bien se los decía hace un momento esto es un obsequio es un regalo de parte de Molinos Modernos que les otorga a sus clientes el tener la oportunidad de ver este tipo de cursos estas innovaciones verdad entonces la única forma en la que usted puede darnos su agradecimiento es poniendo en práctica todo lo que se está viendo durante todos estos días verdad por ahí algunas personas ya nos hacen llegar sus fotografías de las de las cosas que van practicando y realmente nosotros nos sentimos muy orgullosos muy felices porque no hay pierden estas recetas ahí nos lo han dicho mire yo he practicado sus recetas y justo hoy leíamos un mensaje de Oscar de un cliente que ahí nos estaba agradeciendo de que de que ella siempre ha practicado estas recetas que nosotros damos y nunca le fallan verdad entonces es algo maravilloso recibir este tipo de comentarios de comentarios verdad y hay personas que por ahí nos hacen llegar sus fotos por medio de messenger y realmente nosotros nos va maravillamos por todo lo que lo que se ha logrado verdad y por todo lo que Molinos Modernos le da a sus clientes verdad así que aprovechenlo y este por último ya para terminar pues los queremos invitar para el curso del día de mañana allá desde nuestra sede de Quetzaltenango allá Michelle nos tiene preparado un curso bastante especial el día de mañana a partir de las 10 de la mañana así que los esperamos y adicional les recuerdo los días para adquirir sus productos en tiendas de Cap son los días lunes y días jueves a partir de las 8 de la mañana hasta las 14 horas por ahí Oscar nos brindó los números de teléfono de WhatsApp para que usted pueda comunicarse por ahí por temas de algún producto que usted desee o por alguna receta que usted tenga alguna duda entonces de mi parte únicamente eso Oscar muy feliz por lo logrado el resultado que esperábamos y esperamos que allá en casita allá en su negocio pues lo haya disfrutado buenísimo Abner muchísimas gracias y bueno como ya había comentado Abner verdad creo que que nosotros estamos aquí para trasladarle estos cursos y esta información hacia ustedes y lo hacemos de una manera bien práctica de una manera fácil de explicar de una manera que ustedes nos entiendan a la primera de la misma manera si ustedes quedaron dudas con algo les vuelvo a repetir los números que están de WhatsApp el primer número es 3511 9965 y el segundo número es 4154 4088 si ustedes tienen alguna duda se pueden comunicar ahí con nosotros y con nosotros con mucho gusto les vamos a resolver cualquier duda que tengan bueno entonces listo muchísimas gracias a todos que nos sintonizaron los esperamos el día de mañana en la sede de Quetzaltenango y los esperamos para un próximo curso la otra semana que estén bien y hasta la próxima hasta la próxima un abrazo